Diez de la mañana con siete minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, pues le comenté hace un momento que se ha presentado en estos días un importante informe sobre los episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México. Es el informe dos mil dieciocho y hemos buscado a Brenda Pérez, que es la directora del área de desplazamiento interno forzado de la Comisión Mexicana de Derechos para los Derechos Humanos, esta organización, es la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, la que ha organizado precisamente este trabajo para investigar y para reportar sobre el fenómeno de desplazamiento interno. Y bueno, pues en este organismo han aportado informaciones muy relevantes de este fenómeno que es masivo y del cual Brenda pues tiene todos los detalles esta mañana. Gracias Brenda por tomar la comunicación. Muy buenos días y bienvenida. Hola Carmen, muy buenos días. Gracias a ti y saludos a tu auditorio. Al contrario, bueno, es el informe anual de la Comisión Mexicana, como digo, de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y ahí tienen este tema y este fenómeno. ¿Qué es lo que pasa en México con estas miles de personas que tienen que salir y desplazarse por la República Mexicana? Bueno Carmen, pues te platico que presentamos recientemente este informe con importantes hallazgos. Por ejemplo, encontramos que de enero a diciembre del año dos mil dieciocho ocurrieron veinticinco episodios de desplazamiento masivo, ¿no? En los cuales se estima afectaron pues al menos a once mil cuatrocientas noventa y un personas. Estos desplazamientos ocurrieron particularmente en cinco estados del país que también afectaron a su vez a veinte municipios y cincuenta y dos localidades y esto ocurrió en el estado de Chiapas, en el estado de Guerrero, en el estado de Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. Y bueno, pues como sabes, esta cifra la publicamos año con año y hemos presentado cada año pues los nuevos desplazamientos y también presentamos la cifra histórica acumulativa que ahora nos da, digamos, y asciende a trescientas treinta y ocho mil cuatrocientas cinco personas que hoy al menos están desplazadas en el territorio mexicano. Respecto a las causas, por ejemplo, pues observamos los mismos patrones que en años anteriores que la mayoría de estos episodios fueron causados por la violencia generada por grupos armados organizados y en el menor de los casos, es decir, solamente en cinco episodios fueron causados por violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales. Digamos, aquí uno de los elementos que es bastante alarmante y a pesar de que en este año identificamos quizá menos personas afectadas lo que nos preocupa muchísimo es la extrema gravedad en la que se encuentran estas personas pero además la experiencia que sufrieron por los diversos hechos de violencia que ocurrieron, digamos, en el contexto en el que se dieron estos desplazamientos. Entonces, en ese sentido, las notas nos permitieron poder registrar dos tipos de, digamos, violencia expresada una como detonador que genera estos desplazamientos y otro tipo de violencia que es más bien parte de este contexto que se presenta durante y antes de estos desplazamientos. En este caso, hablamos que, por ejemplo, 17 episodios presentaron el temor fundado ante la violencia pero que además, en 16 de ellos, se dieron otras formas de violencia como ataques, enfrentamientos y amenazas. Pero en 13 episodios se hizo evidente las incursiones y los ataques armados en contra de la población civil también estuvieron presentes los enfrentamientos armados de grupos delincuenciales entre sí o entre grupos delincuenciales y agentes del Estado y hubo asesinato de miembros de la comunidad y esto provocó que muchas de las personas dentro de estas comunidades tuvieran que huir. Y por otro lado, pues tenemos otras expresiones de la violencia, como te decía, más presentes en el contexto de estos episodios en donde se identifica en 21 de los episodios el uso de armas de fuego o la presencia de personas armadas las amenazas y la intimidación por ejemplo, que casas, cultivos, negocios fueron quemados, destruidos, baleados y saqueados también se reporta la práctica de extorsiones y cobros de cuotas de piso el desalojo con violencia y bueno, pues graves violaciones a los derechos humanos como el deflutamiento forzado y la desaparición de personas Pues allí está el informe, Brenda Pérez ¿Cómo se puede consultar? Pueden consultarlo en nuestra página en www.tmdpdh.org y bueno, pues también en nuestras redes sociales pueden acceder ahí ¿Qué es lo que se puede consultar? ¡Gracias!